Ay, de amor Locamente enamorado Estoy de ti cordobesa Siempre he vivido pensando En tus caricias mi reina Locamente enamorado Estoy de ti cordobesa Siempre he vivido pensando En tus caricias mi reina Tengo noches que no duermo y no hago Si no me sufrir Tengo noches que no duermo y no hago Si no me sufrir Espero que me comprendas No me dejes sucumbir Espero que me comprendas No me dejes sucumbir Y así es el amor eterno De mi compadre ¡Wilson Simanca! ¡Huba! Para mí eres la mujer Más hermosa del mundo Con tus ricas cualidades La que yo siempre he soñado Para mí eres la mujer Más hermosa del mundo Con tus ricas cualidades Con tus ricas cualidades La que yo siempre he soñado Te tengo por escogida Como mi futura esposa Te tengo por escogida Como mi futura esposa Siempre seremos felices Oye mi reina preciosa Siempre seremos felices Oye mi reina preciosa Más hermosa del mundo Más hermosa del mundo Que lo dice Mari Tu gran amor Más hermosa del mundo